...esto es una actividad que está desarrollada en conjunto con la Municipalidad de Mejillones... ...en donde estamos lanzando un concurso como puerto... ...que se llama Puerto de Cuentos... ...donde queremos invitar a todos los niños de la Comunidad de Mejillones... ...para que escriben o escriban o cuenten un cuento en solamente 644 palabras... ...la idea es involucrar a nivel cultural a toda la juventud de la Comuna de Mejillones... ...dado que ellos son el futuro de la comuna donde nosotros nos desarrollamos actualmente... ...así que hay que pensar en el futuro, hay que pensar en los niños. Fue espectacular ver a los estudiantes escuchando una charla de literatura... ...fue espectacular encontrarme con viejos amigos, con el puerto Santoro... ...fue espectacular ver cómo está este pueblo que hace como 10 años que no venía. Hoy día la alianza con el puerto Mejillones de retomar y crear este concurso literario... ...donde trajimos un personaje que es un tremendo orgullo para esta región. Yo me reí mucho porque la sencillez que tiene Hernán para expresarse... ...y uno le pregunta cómo empezaste a escribir tus primeros libros... ...él lo consencillez lo dice, bueno empecé con la progresía... ...y luego se transformaron en libros, pero él los personajes los crea en el instante... ...la capacidad que tiene en su cabeza lo permite hoy día tener un premio nacional... ...que es un orgullo en esta velada que tuvimos hoy día de dándole el vamos a la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!